Esto es StumbleGuys, pero hoy compraremos muchísimas, pero que muchísimas ruletas de la oferta navideña Tenemos dos ofertas disponibles que hoy veréis en este vídeo Así que ya sabéis gente, si dejáis un like y os suscribís, pronto se vendrá un sorteito de ruletas para vosotros Ahora sí, vamos con el vídeo Ruletas navideñas en StumbleGuys Chicos, ya tenemos disponibles las ruletas de navidad en StumbleGuys Y podemos conseguir absolutamente todas las nuevas skins Pero chicos, alguien que me explique qué es esto Me encanta, necesito conseguir esta skin Lo necesito Como veis chicos, tenemos unas nuevas ruletas Ruleta navideña escalofriante Tenemos el alien, la galleta, el esqueleto, gente No me lo puedo creer Vamos a ver quién nos toca Vale, por favor, alguna skin nueva de navidad, por favor, por favor, por favor Sí, 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 sí No, papá, papá Queremos las nuevas skins Vale chicos, ya tenemos las nuevas tiradas de la 0.44 Esto se va a poner épico, papus Por favor, por favor, por favor, por favor, que me toque algo tocho Sabéis que no voy a parar hasta conseguir ese esqueleto, ¿no? Vale, por favor, dámela No sé cuántas ruletas compraremos Pero la idea es conseguir absolutamente todo lo que pueda No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos Creative con suerte Creative con suerte, gente, no me lo creo Picaos en estas porque estas son las versiones navidad tocha Uy, pensé que me daban 150 gemas También queremos la galleta, chicos Madre mía, madre mía, madre mía Dámela, dámela, dámela La nueva, la nueva legenda No Uy, pero qué maldita locura de nuevas skins Pero qué es todo esto, bro Me he enamorado, chavales Me he literalmente enamorado Qué locura es esta Brutal la nueva especial Vale, chicos Tenemos ya por aquí literalmente la nueva oferta navideña Que ha salido en la tienda de StumbleGuys Y bueno, como veis Tenemos pisadas de todos los equipos Muchas skins legendarias Muchas nuevas skins especiales No me lo puedo creer No puede ser verdad esto No me lo puedo estar creyendo, chicos Nos acaba de tocar el dragón esqueleto ¿Qué es esto, bro? Vale, chicos, como estáis viendo Tenemos un montonazo de nuevas skins Tanto de pisadas Yo creo que esto de las pisadas Es por el tema del mundial Y todo el tema del año nuevo chino 2023 Y todo lo que se acerca De momento me están tocando cosas bastante facheras Me gusta, me gusta, gente Lo que estamos viendo Y a ver si consigo alguna nueva skin Que me molaría bastante No me lo puedo creer Capibara ¿Pero esto qué es? Capibara, bro Esto no acaba, chicos Quiero esa galleta Quiero esa galleta Y vamos a tirar Seis directas Seis directas Ruleta navideña escalofriante A ver, a ver, a ver, a ver Nada El payasete Muchas gracias, por cierto, chicos Por estar viendo este Paco Penín de Navidad Ponme en los comentarios, por favor ¿Qué te has pedido para estas navidades? Para que pueda verlo A ver, a ver, a ver Oye, estoy teniendo mala suerte Chicos, no me están tocando las nuevas Quiero la galleta Tómelo Chicos, no me toca ¿Qué pasa? Todo repetido menos uno Me voy a quedar sin gemas Pero no voy a parar Hasta tener las nuevas skins navideñas Vale, 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 vale Dime que sí, dime que sí, dime que sí Galletita No me toca la galleta, bro Vale, por favor Yo quiero que me des una nueva skin Dame una nueva skin Yo no sabía ni que existía esta oferta nueva O sea, es que estoy flipando, bro Ojo Uy, este invisible, chicos Mister invisible Pero en chica Me gusta, me gusta Me gusta, bro Me gusta Ruleta navideña escalofriante No sé cuántas ruletas voy a tener que abrir Para completar este Paco Penín Pero hasta que no tenga todas No voy a parar Ya me conocéis Sigo yo, sigo yo, sigo Chavales, paciencia Mientras haya gemas Todos contentos Si se acaban y no hemos conseguido lo que esperábamos Tendremos problemas Oye, ¿me podéis explicar por qué me sale este tío tantas veces? Vale, chicos Por favor Que me toque algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Ush No me lo puedo creer, chicos Cuidado con esa banana dorada también Que está por ahí, eh Uy, nada Nada, nada, nada Perfecto Sigo yo, sigo yo, sigo yo Yo no paro, chavales Sí, es esa Es esa la que quiero Quiero Quería Cuidado aquí, cuidado aquí Uy, la banana dorada esa la veo muy a puntito de salir, eh Seguimos, seguimos Esto es un no parar, señores Muchas gracias, gente A todos los que estáis por aquí Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Qué mala suerte estoy teniendo, chicos Skins que me faltan por completar del juego Tengo casi todas, eh Vale Nos faltan La de Navidad La otra galleta Esta que también puede tocar Y este fantasmita Que quiero que me toque, bro O sea, what the fuck Tengo todo prácticamente del juego Vamos allá Por favor Las galletitas Es lo que más nos interesa ahora mismo, chavales Es lo que más nos interesa ahora mismo Pero va a costar Diez tiradas, chicos Tiene que tocar una legendaria sí o sí A ver No me lo puedo creer Pero si esta skin era Era gratis, casi Esa skin era gratis, casi A ver, a ver, a ver Uy, esa banana Esa bananita, bro Cómo me gusta Vale, vamos a tirar directas Cinco tiradas Voy con cinco tiradas, chicos Ok Otra vez el pavo este, bro Vale Otra vez el tío este No me lo puedo creer Voy a soñar con él A ver No No me lo puedo creer ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Dame más, dame más, dame más Chavales No me están tocando las nuevas skins ¿Dónde están? No las veo Esa es nueva Esa es nueva, chavales Baby doll A ver, a ver, a ver ¿Qué más hay por aquí? Uy, el Toy Story ese casi, bro Me voy a quedar sin gemas Si no queremos eso, chicos No quiero eso Mírala Si la tienes ahí, legendaria ¿Esta es nueva? No Que la de Halloween no la tengo Me estoy quedando sin gemas Señores y señoras No nos gusta eso Vale Esa es, esa es No te vayas No te vayas Me sale el niño tóxico encima Dame, por favor, esa bananita dorada Que yo la quiero ver Que todo el mundo quiere verla, bro Cuidado Ay A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? Una momia Vamos A ver qué hay por aquí, señores Ok Galletita está pasando Payaso Creativo, estás hecho un payaso, bro A ver, a ver Oh Un demonio, bro No, quiero cosas nuevas Pues nada Esqueleto, chicos El típico esqueleto, bro El típico esqueleto Nada Oh, espabila, Fortnite Recalculando Estumbe el guys Venga, va No te quedes sin gemas, por favor No te pongas nervioso, creative Sí Vas, 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 muy bien Me ha troleado Queremos la galleta de navidad, por favor Sí, ahora vas Ahora vas Ahora sí ¿Dónde está la cámara, chicos? ¿Dónde está la cámara oculta? Un Power Ranger ¿Pero eso qué es? Yo no entiendo ya nada de este vídeo No entiendo nada, gente Vale Cuidado Esta es nueva Quédate la legendaria Quédate No me lo puedo creer ¿Cómo se puede tener tan mala suerte? Me están vacilando, chavales Me están vacilando A ver, a ver, a ver, a ver Uy, la banana dorada, bro Galletita 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 Sí No No, 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 no Me está vacilando Me están vacilando, bro Allá vas No Bien Bien Esta no la tenía Esta no la tenía, chavales Buena En esta me vas a tocar una legendaria Y va a ser la chica galleta Vale, Stambelgay Yo no voy a decir nada Tú solamente me la vas a dar ¿A que sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí Uf Ando jodidísimo, chicos ¿Vale? Ay Ay, papá ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí, a ver, a ver Que toca Uy, el Power Ranger, ese, bro La galleta La galleta Estás de coña que voy a tener que meter 5.000 gemas Estás de broma Me voy a quedar pobre Venga, va Desearme suerte Solo quedan Las galletitas navideñas Así que, por favor Stambelgay Que me toquen Que me toquen Por Dios Stambelgay Solo hace que mandarme indirectas Vale, a ver si tenemos un poquito más de suerte por aquí ahora, chavales A ver, a ver, a ver, a ver Una pisada de estas que no tenga Bueno, el rabbit Allá vamos, señores Pim, pam, pum Pim, pam, pum Y la legendaria Se va Vale, 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 vale Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Sí, 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 sí Vamos Bien, chavales Bien Ojo Bueno, 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 bueno Retro bobo Y la siguiente A ver, a ver, a ver Venga, por Dios El payaso No puede ser verdad ¿Cuántos payasos me han tocado? Que alguien comente en este vídeo La cantidad de payasos que han tocado, por favor Bueno, a ver, a ver, a ver En esta, en esta, en esta ¿Tampoco, bro? No toca nada ¿Qué pasa, tío? ¿Oy? Mirad esto que he encontrado, chavales Y miren, este pack opening O sea, le tocan cosas espectaculares Porque yo no tengo esta suerte, gente Es que es algo que yo no entiendo Le toca Los emotes de Navidad Nada más y nada menos que Skins legendaria nueva Pero, pero, ¿qué es esto, tío? A mí nunca me toca eso, chavales Esa sí me ha tocado Pero todas estas demás No sé si es que ha desaparecido la oferta ¡Uh, qué bonita, bro! ¡Qué chula esa, gente! Y le toca la pisada de Estados Unidos Nada, una locura, chavales Me encanta, tío Me encanta esa King